Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tastura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tastura, tastura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura Tastura, más arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo hay que ir Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tastura, tastura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura Que estastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no dímelo cómo hay que ir Tastura, yo te doy un veinte de diez Tastura, dura, dura Tu tienes el size, otra como tu mami no hay Venga te dale pont va, que no tienes sentias Otra como tu mami no hay Venga te dale pont va, que tú tienes sendias Otra como tu mami no hay Venga te dale pont va y va, que no tienes sensias Otra como tu mami no hay Venga te dale pont va y va Retumbando las bocinas de seguro Durele Daddy Take y el disco Dura овiblejąne, que por esta liga no se somen Dura, dura, guau, dürfen Luisa ¡Ah!